En Santa María de Cuevas vive una familia hermosa Compuesta por Elio Jaques y Norma su amada esposa Tiene tres hijos ya grandes y una niña muy preciosa Música En Santa María de Cuevas vive una familia hermosa Compuesta por Elio Jaques y Norma su amada esposa Tiene tres hijos ya grandes y una niña muy preciosa Música En Santa María de Cuevas y los Estados Unidos Música Música Siempre andan trabajando con Elio y sus tres hijos Para tener lo que tienen siempre han jalado macizos Música Estos versos que les hice los compuse en un momento Música Y sé que cuando los oigan van a ponerse contentos Porque son personas buenas, vienen de buenos cimientos Música Música Los Jaques son bendecidos y bendecidos de más Música Hay personas en el cielo que los bendicen de allá Son Rombardo y Aurorita, su madre y su papá Música Música Y arriba Cuevas Y la familia Jaques Música Vámonos para Odessa, Texas Música Y hasta Phoenix, Arizona Música Música Doña Ramoncita Olivas Y el señor Don Leandro Jaques Música Unas personas muy lindas Y de un gran corazón Ellos ya están en el cielo Allá se encuentran con Dios Música A sus hijos heredaron Puros buenos sentimientos Música Todos son personas buenas Se los sigo y los sostengo Y siempre brindan su ayuda A quienes necesitan de Dios Música El corrido de los Jaques Aquí lo estoy terminando Música Con gusto se los confuse A Helio, hijos y hermanos Yo sé que les va a gustar Cuando lo estén escuchando Música 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 Música